Quiero compartirles un texto en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 4 Dice la palabra de Dios, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Estamos hablando de una vida nueva, novedad de vida Como siempre me gusta ver otras versiones, dice otra versión Que así como Dios el Padre con su poder glorioso volvió a Jesucristo a la vida También así a nosotros nos levantó para que viviéramos una nueva vida El poder de Dios se manifestó en Jesucristo levantándole de entre los muertos Y ese poder es el que nos ha levantado a nosotros también para, como hablaba Enrique, verdad Como dije, este mensaje y el testimonio de Enrique es la misma cosa Lo mío, la parte digamos teórica lo de la práctica, lo vivencial Dice otras versiones que andemos en novedad de vida, que andemos en una vida nueva Que emprendamos una vida nueva, que llevemos una vida nueva Que vivamos una vida nueva, andar de acuerdo a la vida nueva Es decir, todo lo que apunta es que ha llegado un momento en nuestras vidas Por el encuentro que tuvimos con el Señor Jesucristo Donde nuestra vida cambió, como dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas Y eso lo publicamos, lo confesamos, lo hacemos público mediante el bautismo Una identificación con la muerte de Cristo, pero no solamente con su muerte Sino también con su resurrección Ahora, ¿qué significa andar en una vida nueva? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se ve? Aquí lo hemos visto de manera palpable con Enrique Quizás debiéramos dar un vistazo a lo que significa o en qué consiste la vida vieja Y quiero decir que para aquellos que no conocen al Señor Que no han iniciado su caminar con Jesucristo Que están buscando a Dios Que piensan que no hay esperanza para su vida Sea que estén aquí o que nos estén viendo por diferentes lugares Quiero decirles que en Cristo Jesús siempre hay esperanza Y una esperanza de un real y efectivo cambio De una real y efectiva transformación Como decía Enrique, que yo siempre digo Es algo que viene desde adentro hacia afuera Y Dios nos transforma, Dios nos cambia Con ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos Ese mismo poder nos resucita a nosotros también Nos cambia, nos transforma a nosotros En el libro de Efesios se nos da unas breves pinceladas Acerca de esa vida vieja nuestra En Efesios capítulo 2 Dice que Él nos dio vida Dios nos dio vida a ustedes Que estaban muertos Lo primero que dice es que nosotros estábamos muertos En delitos y pecados Muertos Cometiendo maldades Delitos, cosas que van contra la ley de Dios Pecados Errar el blanco No dábamos en el blanco Una ofensa a Dios Dicen los cuales anduvieron en otro tiempo Según la corriente de este mundo Es decir que este mundo tiene una corriente Tiene un estilo de vivir La sociedad una forma de comportarse De hablar, de vestirse, de hacer negocios De enamorarse De tener familia El mundo tiene su estilo Tiene su forma Que cada día más Vemos que va en deterioro Así andábamos nosotros Andábamos en delitos y pecados Siguiendo la corriente de este mundo Conforme también Al príncipe de la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos de desobediencia Es decir Que estábamos siendo Influidos Dominados Por espíritu Por demonios Nosotros no nos dábamos cuenta Y todo aquel que no está en Cristo Tiene esta terrible Influencia Control Por parte de estos Poderes malignos Destructivos Por eso a veces la gente No entiende Por qué le pasa Lo que le pasa Y no se dan cuenta Es que hay espíritus malignos Que están operando en su vida Operando en su matrimonio Operando en su familia Operando en su salud Obrando en los niños Obrando en los jóvenes Obrando en los adultos Dividiendo Rompiendo Matando Hurtando Esto es lo que el enemigo hace Y así Estábamos nosotros Y esta es parte De la vieja vida Como andábamos Entre ellos También todos nosotros En otro tiempo Vivíamos en las pasiones De nuestra carne Ese es otro elemento No solamente andábamos En la corriente de este mundo No solamente siendo Influenciados por espíritus malignos Sino también Siguiendo Las pasiones De nuestra carne Los deseos Pecaminosos Satisfaciendo Los deseos De la carne Y de la mente Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Eso se trata De la vieja vida Así como nosotros Andábamos Y como muchos Andan todavía En la vieja vida Andábamos sin Dios Hay otros textos Que hablan De esta vieja vida Andábamos sin esperanza Muertos En nuestros delitos Y pecados Viviendo En nuestras maldades Viviendo En ignorancia Viviendo En tinieblas No teníamos Entendimiento Éramos ciegos En el libro En el libro de romanos Donde estamos leyendo Cuando se inicia Ese libro Está hablando De la condición Del ser humano De manera General Y habla Como se dividían Aquellos tiempos En la humanidad Entera Dividida en dos Judíos Y gentiles Los judíos Habían pecado Aunque tenían la ley Los gentiles Habían pecado Aunque no tenían La ley Y de ahí Que dice Todos Hemos pecado No hay una sola Persona Justa Limpia Pura Santa Sobre la faz Sobre la faz De la tierra Romanos 3.23 Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios Pablo dice No hay Escusa Unos de una manera Han pecado Otros de otra manera Han pecado De modo que Aquí no hay Espacio No hay lugar Para que yo tengo Mi religión Yo hago buenas obras Yo tengo Una iglesia Yo tengo No, no, no Todos hemos pecado Todos hemos fallado Y Romanos 6.23 Dice entonces Que la paga del pecado Es muerte Es decir Separación Cuando ocurre una muerte En nosotros Es que la parte material Se separa de la inmaterial Cuando nos separamos Espiritualmente Cuando nos morimos Espiritualmente Es que nosotros Nos separamos De Dios Y el pecado Crea Una división Entre Dios Y nosotros Y en ese tiempo Entonces nosotros Vivíamos Esclavos Del pecado El pecado Ejercía Un poder Sobre nosotros Nos tenía Subyugados Nos tenía Cautivos Y no había Forma de liberarse De ese poder Del pecado De salir De esa Esclavitud Por tanto Nuestro destino Eterno Era la Condenación Era una Muerte Eterna Vivir Por siempre Separados De Dios Ahora el libro De Efesios Sigue diciendo A este Panorama Tan triste Tan dramático Tan negativo Hablando de esa Condición del ser humano Muertos En delitos Y pecados Influenciados Por espíritus Malignos En la corriente De este mundo Viviendo De acuerdo a los deseos De nuestra carne Las pasiones De la carne De la mente De los pensamientos Dice el versículo 4 Pero Dios Aquí da un giro Completamente diferente Pero Dios Cuando Como yo digo Cuando uno Habla de alguien Y uno pone un pero Generalmente para hablar Cosas malas Fulanito Buena gente Que se yo Cuanto Y otro pero Ya lo que viene De ahí para adelante Todo es malo Pero en este caso Ese pero Dios Pero Todo es bueno Lo que viene De ahí en adelante Estábamos en esta Condición perdida Muertos En pecados Influenciados Por espíritus Malignos Pero Dios La intervención De Dios Pero Dios Es lo que vimos En Enrique Pero Dios Que es Rico en misericordia No solamente Que es misericordioso Que es Rico en misericordia Por causa Del gran amor No solamente Del amor Del gran amor Que la Biblia No puede Ni siquiera Definirlo De tal manera Amó Dios Al mundo Por el gran amor Con que nos amó Aún Estando nosotros Muertos En nuestros delitos Y pecados Nos dio Nos dio Vida Juntamente Con Cristo La vida No se consigue Fuera de Cristo Si va a aplaudir Aplaudir La vida No se consigue Fuera de Cristo Estando muertos En delitos Y pecados Por el gran amor Con que nos amó Porque es rico En misericordia Nos dio Vida Sopló vida Juntamente Con Cristo Y añade Por gracia Ustedes Han sido salvados Por gracia Es decir Algo Inmerecido La gracia Bueno Se usa Por ejemplo Cuando Cuando dicen Hay que hacer un pago El día Diez De tal De tal mes Esa es la ley Eso es lo legal Eso es lo que tiene que hacerse Pero se da una gracia Hasta el día 20 La gracia Ya está fuera De la ley La gracia Yo no me la merezco Hasta el día 10 Eso es lo que Todo el mundo Debe hacer La gracia Va más allá Por esa gracia Dios Nos da Cosas que nosotros No merecemos No merecemos Es la gracia Es el favor De Dios Sobre nosotros Por gracia Ustedes han sido salvados Por eso Nadie puede Enorgullecerse De esta salvación Diciendo No que tú sabes Que yo estaba buscando a Dios No que tú sabes Que yo era bueno Yo mira Desde que yo crecí Yo crecí creyendo en Dios Y Dios tuvo misericordia de mí Por eso No, 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 no Todos Éramos Viles pecadores Ninguno de nosotros Merecía La gracia de Dios La misericordia El favor El amor de Dios Ninguno de nosotros Y dice que por gracia Ustedes han sido salvos Y con Él Y con Él Nos resucitó Eso Eso merita varios mensajes más Y con Él Nos sentó En los lugares celestiales En Cristo Jesús A fin De poder mostrar En los siglos venideros Las su Sobreabundantes Riquezas De su gracia Por su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Eso no es así a lo loco En Cristo Jesús Porque por gracia Ustedes han sido salvados Por medio de la fe La fe Es el vínculo Que logra acceder Que logra agarrar Las bendiciones de Dios La fe Todo lo que Dios nos da Nosotros lo recibimos Por fe Creyendo en Él Y esto no procede de ustedes Sino que es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe No es por cosas Que uno pueda hacer Vamos a ayudar A los pobres Vamos a recoger Eh Eh Ayuda Y vamos a recoger Los muchachos Que están en la calle Vamos Todo eso es maravilloso Pero nadie va a ser salvo Porque atienda A los ancianitos Porque vaya a un lugar De leprosos Porque Nadie va a ser salvo Por eso Al cielo Se entra Por la gracia De Dios Estando en Cristo Jesús No por obras Para que nadie se gloríe Ahora El versículo 10 dice Porque somos Hechuras suyas Somos creación de Dios Creados en Cristo Jesús Otra vez Para Hacer buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviéramos En ellas Este es el exacto El perfecto lugar De las obras Imagínense Que estas son Las obras Bueno Vamos a poner esto Que es más grande Estas son las obras Las personas Lo que hacen es Que ponen las obras Y aquí está La salvación Entonces Piensan Que van a ser salvos Por las obras Que hacen Eso es totalmente Errado Antibíblico No es lo que enseña La Biblia Es el camino Equivocado Obras Y después Salvación No Así no se consigue La salvación La salvación Se consigue Solamente En Cristo Jesús Ahora La Biblia Así dice Yo soy salvo El Señor Perdonó mis pecados Por gracia Yo por medio De la fe Recibí Todas las bendiciones De Dios El perdón De mis pecados Por fe recibí Ahora Yo soy creado En Cristo Jesús Para buenas obras De modo que Las buenas obras Son consecuencias Resultado De la salvación Pero no para Salvación Gracias por ese Amén Aleluya Ahora Al venir a Cristo Jesús Y entender Que Él murió Por nosotros Por nuestros pecados Para perdonarnos Nosotros somos Justificados Delante de Dios Somos perdonados Somos limpiados Somos santificados Dice la Biblia Que ya no hay Condenación Para los que estamos En Cristo Jesús Ya la ira de Dios No está sobre nosotros Cuando nosotros Partamos de esta vida Vamos a vivir Por siempre Con el Señor Tenemos una vida eterna Vamos camino A la gloria No porque lo merezcamos O que hiciéramos algo Si no Todo a causa De Jesucristo Pero Uno se pregunta Y entonces ¿Qué pasa con el pecado? No tiene ahora El pecado El poder Para interrumpirnos En este camino A la gloria Para evitarnos Llegar a la gloria No tiene el pecado Esa influencia Sobre nosotros Para distraernos En el camino Y sacarnos Del camino Cuando hablamos De vida nueva Hablamos de una Vida Transformada Por el poder De Dios Nadie puede Tener una vida Nueva Si no es por El poder De Dios Pero nadie Puede sostenerse Vivir Experimentar Esa vida Nueva Si no es Por el poder De Dios Esto no es Que yo voy a ser Cristiano A puro A puro pecho Yo voy a ser Cristiano Con mi fuerza El que pensó Que iba a vivir La vida cristiana En su propio esfuerzo Se guayó No es posible Vivir la vida Cristiana En el poder Humano Pablo Insiste En que el creyente En Cristo Ha sido colocado En una relación Absolutamente Nueva Con el pecado Una relación Donde el pecado Ya no tiene Ese poder Sobre nosotros Para Señorear Para esclavizarnos Como lo hacía Antes Antes Nosotros Estábamos Presos Del pecado Presos De los espíritus Demoníacos Presos De nuestras Pasiones Pero ahora Ya no Eso Se ha roto Esa influencia Se ha cortado Y ahora El pecado No tiene Poder Sobre nosotros Más que el que Nosotros Le otorguemos Colosenses 1.13 Dice Que Dios Nos ha Librado De la potestad De las tinieblas Y nos ha Trasladado Al reino De su Amado Hijo Ha habido Un traslado Como expliqué En días Pasados Y en Primera de Tesalonicenses 1 Versículo 9 Dice que Ellos Se habían Convertido Habían dado Un giro De 180 Grado Iban hacia Acá Y se Convirtieron Dieron la vuelta De los Ídolos A Dios Es decir Cuando el Señor Obra En una Vida Hay una Transformación Por el Poder De Dios Volviendo Al texto De Romanos 6 4 Que así Como Cristo Fue levantado Por el Poder De Dios Así Nosotros Vamos A andar En vida Nueva Por el Poder De Dios En Efesios Capítulo 4 Y en Colosenses Capítulo 3 Y los Capítulos Siguientes En ambos Libros Se habla De esa Vida Vieja Y esa Vida Nueva Y solamente Voy a Puntualizar Algunas Palabras Y algunos Versículos Les animo A leer Colosenses 3 Colosenses 4 Efesios 4 5 6 Donde se Habla En detalles De la Vida Vieja Y de la Vida Nueva Dice por Ejemplo En el Libro De Efesios Capítulo 4 Yo les Ruego Yo como Prisionero Que ustedes Vivan De una Manera Digna De la Vocación Con que Han sido Llamados Y añade Que vivan Con humildad Con toda Humildad Comenzamos Por ahí Y Mansedumbre Con Paciencia Soportándose Unos a Otros En Amor Esforzándose Por Preservar La Unidad Del Espíritu En el Vínculo De la Paz Miren Solamente Esos Versículos Ya nos Dan Para nosotros Vivir De manera Diferente Y antes De seguir Leyendo Déjeme Explicarle Cuál es La dinámica Del Reino De Dios La dinámica Del Reino De Dios Es que Dios Hace Una Parte Y nosotros Hacemos La Otra Parte Por eso Yo digo Que yo Creo En lo Que la Gente Dice Que Dios Dice Aunque Dios No lo Dice Ayúdate Que yo Te ayudaré La Biblia No lo Dice Pero Es verdad Ese Principio Es verdad Ayúdate Que yo Te ayudaré Eso Es verdad Eso Quiere Decir Tú Haz Tu Parte Y Dios Hace La Suya Todo Lugar Que Pisare La Planta De Tu Pie Será Tuyo Pero Tú Tienes Que Pisar La Tierra Tú Tienes Que Pisar Donde Tú Pises Será Tuyo Hay Una Acción De Dios Y Hay Una Acción Tuya Tú Predicas El Evangelio A Alguien Y Dios Salva Dios Toca El Espíritu Santo Redargulle El Espíritu Santo Trae Fe Tú Oras Por Un Enfermo Y Dios Sana Dios Toca Dios Liberta Tú Reprendes A Un Demonio Y Dios El Espíritu Santo Es Quien Hace Que Salga Ese Demonio Hay Una Combinación Entre Dios Y Nosotros Que La Biblia Nos Llama Que Somos Colaboradores De Dios Es decir Estamos Trabajando Juntamente Entonces Entendiendo Esto Vayamos A Este Pasaje Porque Nosotros Fuimos Salvados Por El Poder De Dios Fuimos Transformados Por El Poder de Dios Fuimos Santificados Apartados Por El Poder De Dios Y Ahora Nos toca Vivir Una Vida Nueva Por El Poder De Dios Una Vida Santa Por El Poder De Dios Con La Participación Nuestra No Es Dios Haciéndolo Todo Como Aquí Estoy Yo Dios Ven Mira Yo Quiero Músculos Aquí Quiero Músculo Aquí Quiero Esto Quiero Cuadrito Yo Siempre Querido Cuadrito Me lo voy a tener que hacer con una operación Quiero Cuadrito Señor Ven Aquí Estoy Háme los Cuadritos No Hay una parte de nosotros Hay una participación nuestra Y eso es a lo que está apuntando el apóstol Pablo Vivan Vivan con toda humildad Si nosotros no fuéramos capaces en el poder de Dios en Cristo Jesús con el poder de Dios si no fuéramos capaces de hacerlo el Señor no nos pidiera estas cosas Dice Dice en Efesios 4 En Efesios 4 En Efesios 4 En Efesios 4 Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente o sea está dando mandamientos donde nosotros tenemos el recurso del poder de Dios para cumplir con esos mandamientos Ya no anden como viven los gentiles con una mente hueca una mente vacía con planes y metas terrenales y no conectados con el Señor Dice ellos tienen el entendimiento entenebrecido ellos no entienden están excluidos de la vida de Dios están viviendo su vida de manera normal por la ignorancia que en ellos hay y la dureza que hay en su corazón Más adelante en el versículo 22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente El libro de Colosenses lo dice de otra manera dice quítense ese ropaje de viejo hombre y vístanse del hombre nuevo es decir que hay una acción por parte nuestra Dice Colosenses 3 versículo 12 Ustedes como escogidos de Dios santos y amados revístanse de tierna compasión bondad humildad mansedumbre y paciencia y sigue hablando Dice también en Colosenses 3.5 consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos es decir que hay acciones que el Señor nos pide a nosotros El apóstol Pablo escribiendo nos pide a nosotros que nosotros podemos hacerlo dice volviendo a Efesios 4 versículo 24 Y vístanse del nuevo hombre Versículo 25 dice por tanto dejando a un lado la falsedad los cristianos no somos falsos no engañamos hablen verdad cada uno con su prójimo Dice el versículo 26 enójense pero no pequen todos nosotros nos enojamos en un momento pero ese enojo esa indignación No llega a explotar a ofender a Dios y a ofender a los demás y es más dice no se ponga el sol sobre su enojo Es decir si yo me incomode con alguien lo que fuera los resuelvo ese mismo día antes que el sol se acueste los resuelvo Si tengo algún tipo de problema los resuelvo no dejo que ese enojo me coma me coma me coma me coma Y dice aquí ni den oportunidad al diablo es decir cuando hay asuntos de enojo de amargura de resentimiento que no se han resuelto Es un terreno fértil para que el diablo se meta Y sigue diciendo el versículo 28 Efesios 4 28 El que roba es decir que antes robábamos que nos robábamos esto nos robábamos aquello lo que fuera No robe más Son acciones Acciones que cada uno hace en el poder de Dios Dice si no más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Ahora para que tenga que compartir se convierte en una persona generosa con aquellos que tienen necesidad Dice el versículo 29 No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala sino la que sea buena para la edificación No palabras deshonestas no malas palabras no nos damos la libertad para decir lo que se nos venga en gana No cuidamos nuestras palabras eso es una vida santa una vida que agrada a Dios Que está bajo el control del Espíritu Santo pero que nosotros ponemos en práctica con el poder de Dios Se fijan hermanos la combinación entre lo que Dios hace y lo que nosotros podemos hacer Todo esto que se está mandando aquí son normas, mandatos para bien nuestro, para provecho nuestro Que nosotros podemos hacerlo con el poder de Dios porque ya el Señor rompió la latadura Rompió el poder del pecado sobre nosotros, nos liberó, nos sacó de las tinieblas A la luz de la ignorancia de la maldad al reino de Jesucristo Y ahora estamos con el poder de Dios en nosotros y el pecado no se enseñorea de nosotros El pecado no tiene el poder, la capacidad de esclavizarnos ahora No, ni el diablo tampoco, por eso nosotros somos más que vencedores Por eso no hay nada que nos podrá separar del amor de Dios No hay situación, no hay problema, no hay dificultad Nada nos podrá separar del amor de Dios Porque contamos con el poder de Dios, contamos con la ayuda de Dios Contamos con el amor, la fidelidad, la misericordia, la gracia de Dios en nosotros hermanos Nosotros, Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús Señor nuestro Entonces podemos, podemos, podemos El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros El diablo no nos tiene cogidos como nos cogía antes El mundo ya no nos influencia como nos influenciaba antes Que nosotros vivíamos en la corriente de este mundo Haciendo lo que este mundo hacía Dice el versículo 30, Efesios 4 Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios Cuando nosotros hacemos esas cosas malas El Espíritu Santo dentro de nosotros se entristece Y uno siente eso, cuando uno hace algo malo Uno siente, wow, que fue, como que se me fue la paz Uno siente, wow, que mal me siento Ese es el Espíritu Santo Dice el versículo 31 Sea quitada de ustedes toda amargura No guardes, no guardes esa amargura Esas cosas amargas en el corazón Que bueno escuchar a Enrique Donde ha sido sanado de tanto dolor que otros le causaron Ya uno no puede vivir recordando ese pasado Recordando y viviéndolo como si fuera hoy Ya Dios limpió, Dios perdonó, Dios sanó, Dios restauró Saquemos eso, perdonemos eso Sea quitada de ustedes toda amargura Enojo, ira, gritos, insultos Así como toda malicia Fíjense, estas son cosas que nosotros podemos hacer Nos vestimos, nos quitamos la antigua vida El viejo hombre Y nos vestimos del nuevo hombre Sea más bien amables Amables en el trato Amables al manejar Amables al atender un cliente Amables al solicitar una ayuda Eso está ahí en la palabra Amables unos con otros Misericordiosos Démosle un chance a la gente Misericordiosos Así como Dios ha sido misericordioso Misericordioso con nosotros Dice perdonándose unos a otros Así como también Dios Los perdonó en Cristo Jesús Sigue en el capítulo 5 Sean pues imitadores de Dios Esas son las cosas que nosotros podemos hacer Como hijos amados Y anden en amor Hermanos, esta es la vida nueva que Cristo tiene para nosotros Que con el poder de Dios Nosotros podemos vivirla No de manera perfecta Estamos creciendo Pero con el poder de Dios La experimentamos y la disfrutamos Dice Efesios 5.3 Pero que la inmoralidad La impureza Toda impureza O avaricia Ni siquiera se mencionen Entre ustedes Como corresponde A santos Tampoco haya obscenidades Ni necedades Ni groserías Que no son apropiadas Sino más bien Acciones de gracias Cuídate Cuídate con los dispositivos Cuídate con las cosas que tú ves Cuídate con los comentarios Cuídate de las cosas que tú oyes Cuídate de las cosas que tú dices Eso tú lo puedes hacer Con el poder de Dios Por tanto, dice el versículo 15 Tengan cuidado Como andan No como los insensatos Sino como sabios Seamos entendidos De cuál es la voluntad de Dios Para con nosotros Sigue diciendo En el versículo 21 Sométanse unos a otros En el temor de Cristo Hay personas que no se someten A nadie Esa humildad Y esa mansedumbre Es lo que nos va A llevar A vivir esa vida plena Dice Las mujeres Estén sometidas A sus propios maridos Como al Señor Fíjense Que interesante Que la vida Nueva La vida cristiana Santa La vida que agrada a Dios Abarca Abarca Todas las áreas De nuestro mover Tiene que ver Con nuestro interior Tiene que ver Con nuestra mente Tiene que ver Con nuestras acciones Con nuestros sentidos Tiene que ver Con nuestras palabras Pero también Tiene que ver Con el hogar La vida santa Se vive también En el hogar En el matrimonio Habla de las mujeres Habla de los hombres De los maridos Como deben tratar A sus esposas Eso es una vida santa Es una vida nueva Como la mujer Respeta a su marido Como el marido Ama a su mujer Como la trata Como a vaso Más frágil Como se sacrifica Se entrega por ella Como los hijos Se someten a sus padres Como los padres Tratan a sus hijos Y sigue diciendo Luego en Efesios Capítulo 6 Como los siervos Deben tratar A sus amos Como los amos Deben tratar A sus siervos Hermanos La vida santa La vida nueva La vida plena Se vive De manera Integral En todo Lo que nosotros Somos Hacemos Nos movemos En todo Con el poder De Dios Esto no eres tú No es con tu fuerza Pero hay una Tiene que haber Una disposición Por parte tuya Y mía Esto no va a bajar De manera automática Tú no vas a tratar A tu mujer O vas a tratar A tu esposo O a tus hijos O a tus padres De la manera correcta No lo vas a tratar De manera automática No te va a bajar Del cielo Tú das un paso Y el Señor Te fortalece Tú das otro paso Y el Señor Te ayuda Tú obras de esta manera Y el Señor Está contigo Tú obras de otra manera Y el Señor Está contigo Y te fortalece Y te bendice Es una obra Combinada Entre Dios Y nosotros El apóstol Pedro Los resume De esta manera En primera de Pedro 1.15 Sino que así Como aquel Que los llamó Es santo Así también sean ustedes santos En toda su manera de vivir En toda la manera de vivir Que seamos santos Que tengamos vida nueva Nosotros no somos perfectos Eso es verdad Pero estamos en un proceso hermano Nosotros no actuamos Como los impíos Nosotros no actuamos Como los que no tienen a Dios No actuamos como actuábamos antes Con manipulaciones Con engaños Con mentiras Con cara Nosotros no lo hacemos así Porque nosotros En primer lugar Vivimos para Dios Queremos que con nuestras acciones Nuestras palabras Nuestros pensamientos Con todo lo que nosotros hacemos Que le saquemos una sonrisa A Dios Y cuando nosotros Damos ese primer paso Para agradar a Dios Yo te aseguro En el nombre de Jesús Que Dios te va a ayudar Yo te aseguro Que el Espíritu Santo Va a estar contigo Yo te aseguro Que el pecado No va a tener control Dominio sobre ti Te aseguro En el nombre de Jesús Que los demonios No van a poder controlarte En un ataque de ira Un ataque de enojo De rabia De amargura De resentimiento No te van a poder controlar Dios va a obrar Para que tú tengas Un corazón perdonador Un corazón sano Pero tienes que dar El primer paso Acérquense a Dios Dice la Biblia Y Él se acercará A ustedes Dice Gálatas Amén Ustedes como que están aplaudiendo Hoy demasiado Quizás porque yo dije Que tengo un amigo mío Aquí a Román Román Esto siempre no es así Aquí aplauden a todo el mundo Menos a mí Dice Gálatas Capítulo 5 Versículo 16 Digo pues Andate en el Espíritu Y no Satisfagáis Los deseos De la carne Ahí dice Que no los tengamos No No dice Que no los tengamos Que no los satisfagamos Y cuando está pidiendo esto Es porque En el poder de Dios Podemos hacerlo Podemos hacerlo En el poder de Dios Anden en el Espíritu Vivan en el Espíritu Y no satisfagan Los deseos De la carne No hagas Lo que tu carne Quiere Lo que tu mente Quiere Lo que el diablo Quiere No lo hagas No te des ese gusto Un gusto a la carne No lo hagas Como predicábamos En días pasados Lucas 9 23 Si alguien quiere ser Mi discípulo Decía Jesús Nieguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Es un precio Que pagamos Pero en ese precio El Espíritu Santo Obra de manera Poderosa Hermanos Y por eso En la medida Que nosotros Nos sometemos A la voluntad De Dios Que agradamos A Dios Que hacemos Lo que a Él Le agrada Hermanos El Espíritu Santo Va tomando Más control Y más control Y más control De nosotros Y nos volvemos Hombres Mujeres Espirituales Si siempre Hacemos lo que Nos venga en gana Nos salimos Con la nuestra La carne Va a ir tomando Más control Y más control Y más control Y nos vamos volviendo Hombres y mujeres Carnales ¿Eres un carnal O eres un espiritual? Es una decisión Nuestra Y es una decisión Que tomamos Cada día Manifiestas Son las obras De la carne Dice ahí En Gálatas 5.19 Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y no termina Y cosas semejantes A esta No termina la lista Más el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paz Paciencia Benignidad Bondad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Y todo esto hermanos Con el poder Del Espíritu Santo Vida Nueva Tu puedes vivir Una vida nueva El Señor te da La fuerza El poder Mire Dice Primera de Corintios 10.13 Que no nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero juntamente Con la tentación Dios nos dará La salida Para que podamos Soportar No podemos decir No mira Era que esta tentación Era tan grande No no Mira yo no Yo no podía No Las tentaciones Vienen a nuestra medida Y con el poder De Dios Nosotros podemos vencerla Con el poder de Dios Yo no digo Que no caigamos No yo no estoy hablando De una perfección Aquí en la tierra Para que nos sintamos culpables No 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 Fallamos Caemos Si Pero no hay tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no nos dejará Ser tentados Más allá De lo que nosotros Podamos soportar Si nosotros podemos soportar 100 libras Dios no va a permitir Que nos pongan 150 Ni 105 No lo va a permitir No que yo fallé No mira Que fue que yo vi Esta tentación Tan mira Caí No 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 hay justificación Para el pecado Siempre podremos Resistir La tentación Con el poder De Dios No con nuestra fuerza No con nuestro poder Sino con el poder De Dios Vamos a orar Padre ayúdanos Gracias por salvarnos Gracias por perdonar Nuestros pecados Gracias por trasladarnos De las tinieblas A la luz Admirable Ayúdanos Señor A mantenernos Siempre agradándote Señor En santidad En pureza Viviendo Viviendo Experimentando Esta vida plena Vida abundante Vida nueva Vida transformada Con el poder Tuyo Guarda todo Nuestro ser Espíritu Alma Cuerpo Mente Corazón Todo nuestro sentido Nuestras relaciones Nuestros tratos Ayúdanos Señor Te necesitamos Ven Espíritu Santo Sobre nosotros Haznos nueva Criatura Señor Nuevo Señor En toda Nuestra manera De vivir Yo me rindo Yo me rindo A Él Todo a Cristo Yo me rindo Yo me rindo Quiero ser Tu en fe Yo me rindo A Él Yo me rindo Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser De pie Cantemos la primera estrofa Todo a Cristo 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 Quiero amarte y agradarle solo a Él La siguiente estrofa La siguiente estrofa Cristo yo me rindo Siendo el fuego de su amor Oh, qué gozo hay en mi alma Gloria, gloria a mi Señor Yo me rindo a Él, estemos de pie Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel La próxima estrofa Todo a Cristo yo me rindo Sí, de todo corazón Yo le entrego alma y cuerpo Busco hoy su santa unción Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Toma Cristo, yo me entrego, que no se le creen, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, que no se le creen, todo a Cristo, yo me entrego. Todo a Cristo, yo me entrego, que no se le creen. Aleluya, Aleluya. Este es el día que Dios ha hecho. Una para que algunos pasen de muerte a vida y otra para que los que estamos vivos entremos en una nueva dimensión de relación con Dios, con el poder del Espíritu Santo. Que no nos conformemos, como dice la palabra, a este mundo, a este siglo, que no nos conformemos a la vida cristiana que llevamos, que no nos conformemos a eso. Quiero decirte que Dios tiene más. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para mí. Una vida todavía más plena. Has experimentado, pero Dios tiene más, tiene más, tiene más. Pero no te quedes esperando que te caiga del cielo, que de manera automática vengan las cosas. No. Comienza ahora a dar el paso. Comienza en el poder del Espíritu Santo a ejercer el dominio propio. A cuidar tus pensamientos, a cuidar tus palabras, a cuidar tus actitudes, cuidar tus relaciones, cuidar tus acciones. Hacer lo que tú sabes que a Dios le agrada. Vuelve a leer Colosenses 3, Colosenses 4. Vuelve a leer Efesios 4, 5, 6. Vuelve a leerlo. Comienza a buscar en diferentes versiones. Mira todas las cosas que dice ahí. Si la dice ahí, es porque en el poder de Dios podemos hacerlo. Porque Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Dios no va a poner carga sobre nosotros que nosotros no podamos soportar. No. Lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios permite en tu vida, es porque Él te da el poder para que tú lo hagas. Lo que Él te pide, te da el poder. No estamos solos. Y a partir de hoy, hermano, decide, decide salir de esa zona donde tú has estado. Una zona buena. Has vivido la vida cristiana por un tiempo y estás en una zona buena. Está bien. Gloria a Dios. Pero pasa a una nueva zona. Pasa a un nuevo nivel de santidad. Pasa a un nuevo nivel de compromiso con Dios. Pasa a un nuevo nivel de intimidad, de relación con Dios. Pasa a ese nuevo nivel. Y después que dures un tiempito en ese nuevo nivel, pasa a otro nuevo nivel. No te conformes. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos progresando, progresando, progresando en todo. En nuestra relación con Dios, en la santidad, en relación con los demás. En todo, hermano. Vamos creciendo. Yo no puedo seguir siendo siempre el mismo Rafael. 20 años siendo el mismo Rafael. 50 años siendo el mismo Rafael. No. Tenemos que ir cambiando, cambiando siempre para mejor. No podemos justificarnos. No, que ese es mi temperamento, ese es mi carácter, mi familia es así. No, 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 no. Nosotros somos una nueva criatura. Somos nuevas personas con el poder de Dios en nosotros, hermano. Ya lo pasado pasó. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No puedes seguir con esas mismas formas de manipulación, de tratar a los demás, de altivez o de orgullo, de amargura. No, no, no. Ya. Deja eso atrás. Comienza, pasa ahora a una nueva etapa con el poder de Dios y tú lo puedes hacer porque Dios está contigo. Lo puedes hacer. Te animo, hermano. No te conformes. Eleva, eleva tu relación con Dios. Eleva tu vida cristiana. Eleva tu vida nueva. Eleva tu vida santa. Elévala. Pasa a otro nivel. Y aquellos que todavía no han dado el paso de salir del mundo y ser libertados por el Señor, en este día tú puedes hacerlo. Tú puedes reconocer tus pecados, tanto los que están aquí como los que nos están viendo en diferentes lugares. Decirle, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Yo quiero conocerte. Vamos a orar juntos. Y luego te voy a pedir que pases al frente porque me gustaría orar por ti y que toda la iglesia ore por ti. ¿Quieres conocer al Señor? Mira, lo que ha ocurrido en nosotros, lo que ha ocurrido en Enrique, es un milagro. Eso no se consigue por un lavado de cerebro. Eso no se consigue por una mente que se le da. No, 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 no. Eso se consigue con el poder de Dios. Es solamente Dios obrando en el corazón. ¿Qué me iba a decir hoy a mí que yo iba a estar predicando el Evangelio cuando mi mente con la música era formar una orquesta, una banda y hacer esto y hacer aquello? El Señor cambia nuestros planes para bien. Nos transforma, nos bendice. ¿Quién me iba a decir que yo iba a dejar todos esos bis y toda esa vida anterior y de todos nosotros? Enrique es un tremendo testimonio de eso y cada testimonio que hemos compartido, Pericle, Tony, Rodríguez, cada persona que ha compartido su testimonio, impactante, tremendo. Una muestra del poder de Dios y hoy, si tú das el paso, el paso de fe, hoy, que Dios te está llamando, hoy, tú vas a ser trasladado de muerte a vida. Tú vas a ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Tú vas a recibir perdón de pecados, tú vas a recibir vida eterna. Hoy, eso va a ocurrir hoy. Después te va a quedar un caminar con Cristo que dura toda la vida con el poder de Dios. Voy a orar. Si tú quieres tener este encuentro con Jesús, sígueme y después voy a orar por ti. Igualmente los que están en sus casas, cierren sus ojos. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Límpiame. Abro la puerta de mi corazón. Te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Ven, Señor. Sálvame. Transformame. Si es verdad lo que están diciendo. Yo te recibo ahora, Señor. Si es verdad que tú cambias. Yo abro la puerta de mi corazón a ti. Cámbiame. Sálvame. Transformame. Amén. Amén. Quisiera orar por ti. Hiciste esta oración conmigo. Levanta tu mano, por favor, ahí donde tú estás. Levántala bien en alto. Amén. Dios te bendiga. Levanta tu mano bien en alto. Bien en alto. Levántala. Quiero orar. Quiero orar por ustedes. También por los que están en sus casas. Si tú oraste conmigo, no te quedes ahí. Pasa aquí al frente. Dile a alguien, ven, acompáñame. A veces nos da un poquito de temor. Cuando uno recibe al Señor, uno no está haciendo un compromiso con una iglesia, con una denominación. Uno está abriendo el corazón a Jesús. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermana. Qué bueno. Dios te bendiga. Acérquense. Acérquense. Vamos a orar. Y ustedes en sus casas también. Toda esta iglesia va a orar por ustedes. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más hizo esta oración? Este es el momento de pasar aquí al frente para que oremos por ustedes. Este es un día glorioso. Un día glorioso. Uno que ha estado esperando. Personas que han estado diciendo yo quiero que Dios me llame. Cuando Dios me llame, yo le voy a responder. Hoy Dios te está llamando. Y esto no es con tu poder. Tú no vas a poder perseverar con tu poder. Esto es con el poder de Dios. Qué bueno. Dios te bendiga. Es el poder de Dios que está aquí. Es el poder de Dios que te va a sostener. Es la gracia de Dios sobre ti. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más? Vas al frente. Ven rápido, rápido, rápido. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Dios tiene un plan contigo. Te ama muchísimo. Y vuelvo y te digo, no es con tus fuerzas. Si tú piensas que vas a caminar en los caminos de Dios con tu fuerza, te equivocaste. No. Es con el poder de Dios. Miren hermanos, yo les confieso, les abro mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, yo recibí al Señor en el año 75. Si no hubiera sido por el Señor, hace rato que yo estuviera comiendo tierra. Dios me ha sostenido. Esto no es que yo he sido fuerte, yo he sido valiente, yo he sido fiel. No. Es el poder de Dios, hermanos, quien nos sostiene. Bendito sea su nombre. Así que no te equivoques, no pienses, no, no, cuando yo esté mejor, yo voy a... No, no, no. Da el paso, el paso de fe y Dios te va a ayudar. Gloria a Dios. Por última vez, quiero llamar. ¿Alguien más hizo esta oración? ¿Alguien más quiere pasar para recibir oración? Vamos todos a orar. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Ustedes cierren sus ojos aquí, los hermanos, extiendan sus manos hacia estas vidas, hacia los que están allá también, en sus hogares. Oramos en el nombre de Jesús que el poder de Dios les cubra. Que ahora el Espíritu Santo caiga sobre ellos en el nombre de Jesús, trayendo convencimiento de pecado, soplando en sus espíritus, despertando a sus espíritus, ahora en este momento, trayendo paz, rompiendo las cadenas, rompemos todo el yugo del maligno, toda influencia del maligno, la cortamos en el nombre de Jesús, por el poder de Dios, se derriban los muros, se rompen las cadenas, los atos, las ataduras que hay en sus mentes, esos patrones en la mente, de que yo no sirvo patrones en la mente, donde el diablo ha metido pensamientos, aún suicidas, los reprendemos en el nombre de Jesús, quebrantamos todo yugo ahora, y ahora pedimos que el Espíritu Santo los cubra, el Espíritu Santo los llene, de la paz, del gozo, de la templanza, de esperanza, de fe, en el nombre de Jesús, acércate Señor, acércate a cada uno de mis hermanos, los que están en sus hogares, bendícelo Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Miren, cuando uno toma, una decisión de esta naturaleza, yo sé que uno no sabe lo que está haciendo, eso yo lo hice hace muchos años, y uno ora, con sencillez de corazón, con humildad, pero esa oración, hace que el cielo se abra, y que Dios intervenga, en nuestras vidas, cuando uno ora de esta manera, uno no se compromete con una iglesia, no, uno abre el corazón a Dios, ahora nosotros como iglesia, estamos aquí para ayudarnos mutuamente, todos nos ayudamos, a crecer, en la vida cristiana, estamos aquí para servirles, tenemos un presentico para ustedes, si ustedes quieren dejarnos sus nombres, lo pueden hacer, si no quieren dejar sus nombres, no tienen que hacerlo, así que les voy a invitar a pasar por acá, por favor, para que reciban este presentico, y que la gracia de Dios, les siga acompañando, los hermanos también pueden acompañarle, pueden acompañarle, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y para los que nos están viendo, estamos en Santo Domingo, la República Dominicana, estamos en el, en Sánchez Miraflores, eso está entre la Kennedy, la 27, Leopoldo Navarro, y la Máximo Gómez, estamos en la calle, Paseo de los Periodistas, aparece ahí abajo, 102 Miraflores, también, ponemos nuestros teléfonos, y las redes donde estamos, para cualquier cosa, que se quieran comunicar con nosotros, Amén. Amén. Amén.